¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es que aquí te apoyamos en todo porque tú eres un hijo especial con nosotros. Yo como padre te he dado un buen ejemplo. Te quiero y te colaboro en todo lo que tú necesites. Mientras estés con nosotros, cuenta con nosotros. Te amo. Aquí está tu familia también y todos te quieren igual que yo. Te apoyamos, en especial tu hermana mayor, que es Lorena. Te quiere mucho, está muy pendiente de ti. Yo tal vez te he olvidado un poco porque tengo a mi hija que te colabora demasiado. Y por eso he tratado a veces de olvidarme de ti por ratos. Pero tranquilo mío que en mi corazón estás todos los días. El Señor te bendiga y yo te amo mucho. Hola Lucas, queríamos saludarte, darte una voz de aliento. Felicitarte por haberte ido para ese retiro espiritual. Que el Señor te bendiga, te llene de fortaleza y sigas ahí. Tú sabes que puedes contar con tu familia, especialmente conmigo, para lo que sea. Te quiero mucho. Nos haces mucha falta. Y esperamos que el Señor te siga fortaleciendo para que sigas ahí con Él y nunca desfallezcas. El Señor te bendiga y cuídate mucho. Chao. Ese Lucas sí es canson, ¿sí o no? Siempre molestando la vida. Ah, pereza. Pero qué más se puede hacer, la plata lo mueve todo mi hijo, toca. Amigo, amigo, empezó a grabar, empezó a grabar. Lucas, papá, ¿qué más? Dios te bendiga, mijo. Chévere, nos enteramos que estabas en un retiro espiritual. Y papá, feliz, feliz porque sé que Dios te está bendiciendo, va a hacer grandes cosas contigo. Del cielo vendrán bendiciones, ¿sabes a qué me refiero? Ok, entonces, papá, ánimo con eso. Las cosas por acá, pues han cambiado un poco, pero no, cambian para bien, porque todo está en manos de Dios. Y no, acá no, quisiera pues enseñarte un poco ese cambio que ha ocurrido, pero amigo, ánimo con eso. Y amor, ven. Amor, papá, las cosas han cambiado un poquito. Entonces, Lorena y yo tomamos la determinación, pues, de entablar una relación y estamos prontamente a casarnos. Y pues yo sé que tú vas a estar de acuerdo con todo. ¿Te acuerdas de la vocalista que estábamos buscando para el grupo? Pues ya la encontramos, estaba en tu casa, mijo. O sea, le hace falta un poquito de afinación, un poquito de modulación, contraste de voz, color, pero ahí está. Pero ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, amigo, te queríamos decir que no te extrañamos, no nos haces falta. Estamos a punto de conseguir un nuevo bajista. Y le damos gracias a Dios porque te fuiste. Y porque las cosas siguen, ¿no? La vida continúa. Y hay que darle gracias a Dios por todo. Ah, me accidenté, mira, me quebré el brazo. Y no creo que pueda seguir tocando la batería. Me duele. Pero son cosas que pasan, amigos. Ah, me duele. Pero hay que seguir adelante con Dios. Y adelante, papá, que desde el cielo vienen las bendiciones para nosotros. Mentira, papá, esto es broma, esto es broma. No me he quebrado el brazo. Y para arriba con Dios, que con Él podemos todos. Hola, hermanito. Me alegra que estés por allá. Que el Señor te bendiga. Lo de eso no es una broma. No nos vamos a casar, estamos esperando un niño. Bendiciones, que el Señor te bendiga y te quiero mucho. Papá, ánimo, cuídese. Dios le bendiga. No nos vamos a casar, 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 no nos vamos a casar. Gracias.